Para aquellas personas, por ejemplo, diabéticos tipo 2, personas con hipertensión, con migrañas, con todos estos síntomas que vemos o hemos normalizado dentro de la sociedad, yo padecí bastantes síntomas como hígado graso, estreñimiento crónico, migrañas, acné, hipertensión... Bueno, al final es todo un síntoma de ensuciamiento, intoxicación. Pues tenemos que darle la vuelta a todo eso y dejar de repetir los mismos patrones que nos llevan a los mismos resultados. Si no, nunca vamos a conseguir obtener lo que deseamos, que es bienestar, sentirnos bien, sentirnos con alegría, en paz. Para aquellas personas que tienen hipertensión, hay plantas como el hipérico o hierba de San Juan, que son muy interesantes, hierbas como el regaliz, que lo que hacen es aumentar la presión arterial, pero en este caso hablamos de la hipertensión, que esto no deja de ser una intoxicación que hace que nuestras arterias se contraigan. Entonces nosotros podemos utilizar dentro de una alimentación vegetal, que es lo que yo recomiendo, una dieta basada en plantas, para ayudar a dilatar nuestras arterias. Cuando mayor flujo sanguíneo haya, mayor oxigenación y el corazón no va a tener que bombear tanto. Bueno, también están involucrados los pulmones y sobre todo nuestras glándulas sopernales, que estimulan a nuestros órganos a través de las hormonas y neurotransmisores. Son unas glándulas que están encima de nuestros riñones, que lo que hacen es mandar señales para que nuestro corazón bombee o nuestra sangre circule. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos nuestras arterias bien estrechas, el corazón tiene que bombear más fuerte para que la sangre llegue a todos los rincones del cuerpo. Y aquí es donde aparece la hipertensión. Por lo tanto, la hipertensión es una consecuencia de algo que está ocurriendo, que es la intoxicación, la acidez del cuerpo. Entonces el cuerpo se comprime y tiene que trabajar a marchas forzadas. Es como una persona que necesita tomar un montón de estimulantes, drogas o cafés para poder funcionar. Hay personas que toman hasta ocho cafés al día, porque si no, no pueden, no tienen energía y la tienen que estimular. Y nosotros necesitamos una energía dinámica, no una energía estimulada, a través de algo externo. Entonces, tenemos sustancias, como pueden ser los nitratos, presentes en algunos alimentos vegetales. La más famosa es la remolacha, la espinaca o la celga. Pero tenemos una verdura, como es la rúcula, que nos aporta más nitratos. ¿Qué es lo que hacen los nitratos? Bueno, pues a través de una conversión con nuestras bacterias, sin meterme mucho en rollos técnicos, lo que hace es crear un gas llamado óxido nítrico. Este gas lo que hace es dilatar nuestras arterias un poquito más, para que haya mayor circulación. Por lo tanto, consumiendo alimentos como la remolacha, la rúcula, las espinacas, en general diría las hojas verdes, porque si os fijáis son hojas verdes, pero en concreto la remolacha es bastante famosa. Remolacha que le dicen betabel o betarraga en otros países. Si alguien me puede confirmar, creo que sí, que es así, que le dicen betabel. La remolacha es la roja. Bueno, así aprendo yo también, para que sepáis que es un alimento que nos ayuda a dilatar nuestras arterias y que haya una mejor circulación de nuestra sangre y, por lo tanto, menor presión arterial. Es una manera más sencilla que utilizando sustancias químicas, que debería de ser el último recurso. Por lo tanto, pues ya sabemos cómo podemos comenzar a manejar esta situación de la presión arterial. Por supuesto, lo importante, cambiar de alimentación. La alimentación es la que provoca que haya un cuerpo ácido. También podemos decir alimentación a todo lo que bebemos, comemos y respiramos. Entonces, cuando hablo de alimentación, hay que tener en cuenta también el oxígeno que respiramos. Luego hay muchos más hábitos que nos ayudan, por supuesto, pero la alimentación es el principal, porque es algo que repetimos varias veces al día. Y no prestamos tanta atención o pensamos que nos alimentamos bien cuando hay que salir de esa pirámide nutricional en la que confiamos a pesar de no ver resultados. Bueno, un tema que también suele ser bastante... Hay mucha controversia, ¿no?, con el tema de los oxalatos en las verduras. Bueno, aquí podemos decir que se está... Yo no sé por qué los alimentos vegetales siempre son atacados, siempre se buscan excusas para ridiculizar una alimentación basada en plantas o la manera de que comer vegetales parezca estúpido, cuando son los alimentos que pueden ayudar a una persona a revertir condiciones. Así está demostrado. Fijaos, todos esos libros que tengo ahí se tratan o son autores tratando a pacientes con una dieta basada en plantas, que no dejan de ser frutas, verduras, legumbres, tubérculos, cereales integrales, frutos secos, semillas... Todo lo que conoces. No es nada raro, ni nada extraño, ni gastarse un dinero en batidos... Lo más sencillo del mundo. Lo que hacen las poblaciones que más viven del planeta. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Y esto por otro camino que nos indican las industrias formando a otros profesionales para divulgar un mensaje que interesa. Bueno, dice... Patricia, como todos los días, espinacas y he cogido miedo por tanto hablar de los oxalatos. Vale. Hay tres factores, ¿ok? En el tema de oxalatos. Como digo, siempre buscamos la manera de que comer verduras parezca estúpido o parezca ridículo. Y se buscan argumentos no basados en nada. Es cierto, de estos tres factores que te voy a decir, hay uno que sí que podría estar ligado al consumo de espinacas. Por ejemplo, y es un factor genético, que suele ser la mínima causa de los oxalatos. Si tienes predisposición a formar cálculos, a formar piedras, pues bueno, te diría, no que las dejes, sí que lo reduzcas. Que en lugar de consumirlo todos los días, pues lo consumas de manera más moderada. Pero no suele ser el factor de la formación de piedras, de cálculos. No suele ser el factor principal. Suele ser el consumo de abundantes alimentos ácidos, como productos de origen animal. Cuando tú consumes muchos productos de origen animal, como suele consumir todo el mundo, estás acidificando el cuerpo. Y estos oxalatos, junto con la acidez que hay en tu cuerpo, es la que va a acabar creando estos cálculos. La que está creando el caldo de cultivo en tu cuerpo para la formación de cálculos. Claro, si a esto le sumamos un tercer factor, que es el consumo, durante mucho tiempo de nuestra vida, de antibióticos, pues estamos matando toda la flora intestinal, donde hay algunas bacterias encargadas, existen algunas bacterias encargadas, de disolver esos ácidos, o esos cálculos, o esas sustancias procedentes de las espinacas. Entonces, digamos que tenemos tres factores. Esa parte genética, el consumo de alimentos ácidos como productos de origen animal, y el consumo de antibióticos durante una temporada de nuestra vida, que ha matado toda nuestra flora bacteriana en los intestinos, y ha provocado que estemos indefensos, para poder disolver algunos alimentos, o algunos llamados antinutrientes, que para mí no lo son, porque son alimentos maravillosos, y que están siendo siempre señalados por la nutrición, incluso a veces por la nutrición, señalando a estos alimentos que no han causado prácticamente daño a nadie, salvo algún caso concreto, pero que están impidiendo que las personas se acerquen a alimentos como las espinacas, o las acelgas. Bueno, es que me están llamando, no sé qué pesada la gente, me llaman de esto de número de publicidad, y me están distrayendo. Bueno, yo animo a todo el mundo a que consuma mucho verde, sin miedo, reducir productos de origen animal, para mí es algo importante, y no centrarse tanto en los oxalatos, y sí en alimentos que generan desechos ácidos, como son los animales en la dieta. Yo llevo sin consumir casi 12 años, bueno, estoy a pocos días de cumplir 12 años sin consumir productos de origen animal, y me siento mejor que nunca, pude bajar mis niveles de inflamación, desaparecieron mis migrañas, adiós al estreñimiento, y bueno, siempre dejo testimonios, tenéis un enlace en el perfil, para que veáis cuánta gente ha conseguido revertir condiciones crónicas, y sentirse mejor con una dieta basada en plantas. Y si alguien se anima, o dices, oye, es mi momento, necesito hacer este cambio, y probar, pues podéis probar en la escuela Bienestar Integral, podéis probar un mes, sin problema, o el tiempo que deseéis, para tomar acción. Y si no, también podéis empezar con los libros, con la trilogía, es una manera de hacerlo uno mismo, y oye, ahí está todo mi método explicado, paso a paso. Bien, algo que solemos, que también solemos tener dudas, es con la vitamina D, con el tema de, bueno, la suplementación. Nosotros necesitamos, dos cosas, bueno, son muchas cosas cuando hablamos de salud, pero vamos a ir encaminándonos. Por ejemplo, cuando queremos, asimilar la vitamina D, que es una hormona, que cumple muchas funciones, como la asimilación del calcio, que nos sintamos anímicamente bien, algo que no se suele hablar tampoco, pero es que la exposición al sol, hace que asimilemos vitamina D, y por lo tanto, suframos menos de ansiedad y depresión, necesitamos, para tener una correcta asimilación de la vitamina D, tener unos riñones funcionales, y un hígado funcional, o sea, que funcionen, vamos, que estén bien. Es cierto que son órganos muy resistentes, sobre todo el hígado, son órganos que pueden aguantar mucha toxemia, y mucha carga ácida, pero cuando hay deficiencia de vitamina D, a veces no es solo porque no me esté exponiendo al sol, que esto es algo, digamos que es lo primero que nos tiene que venir a la mente, tengo déficit de vitamina D, exposición solar, eso es lo primero que tengo que hacer, 20-30 minutos diarios, de cara, cuello, brazos, si vives en un país nórdico, como es Noruega, o Finlandia, pues oye, puede ser que necesites la suplementación, eso ya, pues lo deberías de hablar con tu médico, pero viviendo en una ciudad, o en un país, donde haya, por regla general, aunque haga frío, pero que tengas la posibilidad de exponerte al sol, trata de desabrigarte, y exponerte al frío y al sol, porque es cierto que, hoy ha sido un día nublado, pero, ayer o antes de ayer, a pesar de que hacía mucho frío en Madrid, había sol, y yo siempre trato de salir un rato a la terraza, o si estoy en la calle, y exponerme un ratito al sol, volviendo un poco atrás, a lo que estaba comentando de los riñones y el hígado, estos son órganos, de los que dependemos, para que haya una correcta conversión de esta hormona, que llamamos vitamina D, por lo tanto, primero, exposición solar, segundo, mis riñones, ¿cómo están? bueno, esto a veces no lo podemos saber, o sí, porque hay métodos de ver si nuestros riñones están filtrando, esto ya se lo explico a la gente, que llevo un tiempo trabajando conmigo en el curso de desintoxicación, porque hay mucho que trabajar antes, para saber si nuestros riñones funcionan, pero, lo que necesitamos, al menos, es llevar una dieta correcta, que estimule la limpieza de nuestros órganos, los riñones son un órgano de eliminación principal y esencial, recuerdo, riñones, piel, pulmones, y colon, si esto no funciona bien, si esto no está sacando la basura de casa, ya estamos enfermos, aunque no hay un diagnóstico, porque ese diagnóstico puede que aparezca dentro de 10, 20 años, y pensemos que ha sido, oye, de repente, no ha aparecido, no, todo esto se va gestando en el momento que nuestros riñones, colon, pulmones y piel no funcionan bien, que son los órganos encargados de sacar la basura afuera, sobre todo, me centraría en riñones y colon, porque una persona que tiene un problema de piel, lo que tiene, es un problema de riñones, sobre todo de riñones, y probablemente de su intestino, entonces, la piel, digamos que toma el control como puerta de salida, y empiezan a aparecer síntomas como el eczema, la rosácea, y otros muchos trastornos, que no son más que ácidos saliendo por la piel, siempre tenemos que ir a la raíz del problema, porque si no, nos estaremos quedando con el síntoma, y nunca iremos a la causa, y tratar síntomas, es dar palos de ciego, porque es no obtener resultados, nunca vamos a la causa, y nos quedamos con la consecuencia, y todo el tratamiento gira en torno a la consecuencia, por lo tanto, si yo me golpeo en la cara, y a mí se me inflama la cara, no sirve de nada, tratar la inflamación que estoy sufriendo, mientras no deje de golpearme, y todo funciona así, hasta que una persona no tome el control, y vaya a la raíz, y empiece a investigar cuáles son las causas, que normalmente suelen ser mala alimentación, y malos hábitos en general, pero la alimentación es lo primero que yo cambiaría, una alimentación basada en plantas, para empezar a estimular mis órganos de eliminación, y crear un entorno, bueno, más alcalino, entonces, vitamina D, exposición solar, mejorar mis riñones, y aquí es donde puedo dar un consejo rápido, que es tomar plantas para estimular la eliminación a través de los riñones, como es la cola de caballo, la raíz de ortiga, el sello de oro, o sello dorado, y la uva ursi, o también llamada galluva, ¿vale? si no me escribís por privado, y os las escribo, ¿vale? me escribís, tenéis también plantas para el hígado, como el diente de león, el cardo mariano, y la alcachofa, o alcachofera, estas plantas estimulan, la eliminación de residuos de nuestro hígado, y como he dicho anteriormente, de los riñones, que repito, la de los riñones, ¿vale? cola de caballo, raíz de ortiga, sello dorado, y galluva, o uva ursi, hay muchas plantas, ¿eh? hay muchas plantas que estimulan a los riñones y al hígado, pero estas digamos que son las principales, pero bueno, podría hablar de algunas otras, ¿qué os parece lo que estoy comentando hasta ahora? ¿se ha entendido todo bien? ¿está bien explicado? bueno, si me dais un poco de feedback para ayudarme, si os está gustando, si es interesante, ya sabéis que propongo una visión holística, una visión del conjunto de herramientas que podemos utilizar para enfocarnos en nuestra transformación, ¿no? buscar nuestra mejor versión a través de un camino diferente. Así que, ¿qué tal? ¿qué os está pareciendo? ¿se entiende bien todo? ¿o hay algo que, bueno, podría, por ejemplo, Patricia Derlichan dice, perfecto, muchas gracias Patricia, Carmen Rey, no, Carmen Reyes, dice interesante, muchas gracias Carmen, muchísimas gracias, pues, me alegra mucho, me alegra que, que esto, estimule, Jolly, muchas gracias, perfecto, que bueno, pues de alguna manera estimule la curiosidad, y que os interese todo esto, Marta, muy útil, como siempre, muchas gracias Marta, me alegro que, que te guste, el taller de Mónica, hola Mónica, vas a volver a hacer cursos de desintoxicación, o ahora solo trabajas con la membresía, sí, de momento con la membresía, porque voy a meter desintoxicación en la membresía, voy, he estado pensando bastante, y creo que voy a, voy a tocar bastante, de desintoxicación, es cierto que ahora, con todo el frío, con todos los festejos, pues bueno, estamos cambiando, transformando, vamos, lo que estamos haciendo ahora, es la primera fase, mi curso de desintoxicación, se basa en cuatro fases, pues estamos en la primera, en la primera fase, es lo que estamos haciendo en la membresía, y seguramente, lleguemos a la segunda y tercera fase, o sea que prácticamente, voy a dar, por el coste, que es ridículo, para todo lo que se puede conseguir, voy a dar prácticamente, o nos vamos a sumergir bastante, en la desintoxicación, dentro de la membresía, o sea que, bueno, yo animo a cualquier persona, que esté planteándoselo, y de hecho, cuando haga curso de desintoxicación, va a haber un descuento, bastante grande, vamos, que uno va a recuperar, todo lo que haya invertido prácticamente, porque así quiero agradecer, la confianza a las personas, que son más de 100, las que están en la membresía, y además teniendo en cuenta, que se han apuntado en diciembre, y ahora sé que en enero, pues se apuntará más gente, pues de alguna manera, quiero compensar, siempre trato de hacerlo, dando valor a las personas, que confían en mí, porque entiendo que hay muchas personas, promoviendo, distintas dietas, protocolos, y bueno, pues hay que agradecerlo de alguna manera, ¿no? así que yo te digo, Mónica, que entres de cabeza, además porque en la membresía, trabajamos la mentalidad, que es lo más importante, lo más importante, la mentalidad, y la gente que ya ha hecho el detox conmigo, y ahora está en la membresía, hay gente que lleva un año y medio conmigo, y lo tiene claro, sabe que el truco, o el secreto, es la mentalidad, porque aquí os hablo todo, una persona con lo que cuento en redes sociales, podría transformar su salud, pero ¿qué es lo que pasa? nos hace falta esa mentalidad, que alguien nos guíe, que alguien nos lleve de la mano, y yo eso lo sé, porque a mí me pasó igual, tenemos todo gratis en redes sociales, pero las personas no conseguimos resultados, porque primero tiene que haber un compromiso, que a veces puede ser el compromiso económico, o bueno, hay muchas maneras, ¿no? pero simplemente el uno decir, me comprometo, me apunto a un gimnasio, pago dinero, empiezo a ir, me pongo las zapatillas de deporte, voy a ese lugar a entrenar, me rodeo de personas que van en la misma dirección, eso, eso es rodearte de la mentalidad, y de la energía adecuada, para transformar la salud, y esto la gente no lo entiende, no, no, muchas veces nos cuesta entender, que no se trata del contenido, sino de la energía de la que nos rodeamos, y esa es mi idea con la membresía, crear un entorno donde todos viviremos en la misma dirección, dice, hola Ramsey, soy Miriam, estoy en la membresía, cada vez tengo las cosas más claras, qué bueno Miriam, pues me alegro mucho, y muy feliz, muy feliz de eso, enhorabuena, y es un camino largo, en el que vamos juntos, muy bien, Mai dice, hola Ramsey, muy bien explicado, si una persona está delgada y es joven, tiene problemas graves de piel, también puede estar intoxicada de alimentos, bueno, lo de estar delgada, no equivale a tener salud, eso no tiene nada que ver, hay personas que están delgadas, pero acumulan un montón de toxemia, incluso grasa, en sus órganos, bueno, pues esto, quizá una persona que vemos con obesidad, o que está gordita, realmente lo que su cuerpo está haciendo es amortiguando, apartando, y eso, pues oye, dentro de lo malo que es la obesidad, está bien, porque el cuerpo aparta los tóxicos, y los pone en lugares donde no es crítico, ¿vale? Pero hay personas que están delgadas, incluso que fallecen, y uno piensa, bueno, si tenía un peso correcto, hacía deporte, bueno, es que estaba cargando de ácidos el cuerpo, y el cuerpo estaba acumulando grasa en los órganos, entonces, bueno, acumular grasa visceral no es lo correcto, no sería lo ideal, entonces, claro que sí, puede ser, por supuesto, y puede estar intoxicada, no de alimentos, sino de todo, la intoxicación viene por todos lados, por eso tenemos que estar todos los días estimulando a nuestros órganos de eliminación, con la alimentación, primero dejar de agredirnos, y poner alimentos que ayuden a la limpieza, y luego utilizar algunas herramientas, como pueden ser plantas, los zumos, que para mí son herramientas, los jugos naturales, todo eso, ¿no? Quiero hacer lo mismo que hiciste la última vez, vale, Mónica, escríbeme por privado, pero te digo, apúntate a la membresía, de verdad, si no, de todas formas, es muy fácil, yo doy garantía, de prácticamente todo lo que hago, excepto los libros, porque, bueno, sería un rollo tener que, y además que, bueno, tampoco creo que se necesite, pero si alguien está en duda, te apuntas, un mes, tú asistes a las clases, si estás allí conmigo y dices, esto no es para mí, te devuelvo el dinero, el mes siguiente, vamos, por así decirlo, el primer mes puede ser gratis, si luego no quieres seguir, ¿vale? No, no quiero, eh, quiero que una persona lo haga sin presión, esta tarde, ¿cómo es? entre tarde, ¿cómo es lo de la membresía? Meneses, Judith, pues Judith, es una escuela, piensa que es la escuela del bienestar, cada martes nos reunimos, sin excepción, salvo algún, algo especial, pero todos los martes, hay un grupo de Telegram, donde comparto todos los días información, sin saturar, no estoy compartiendo a todas horas, sino una o dos publicaciones, como mucho, eh, dudas que puedes dejarme, aparte tenemos una plataforma, para que veas todas las clases que se han dado, o sea, que no te pierdes nada, si no puedes asistir a una clase, la podrás ver grabada, y bueno, más sorpresas que hay dentro, como recetas, de hecho, solo, nada más entrar, tienes todo el contenido que se ha grabado, para que entiendas cuál es el camino, y un recetario, ya solo por entrar, ¿vale? Por cierto, tenéis el enlace en el perfil, cuando vais al perfil, ahí donde viene mi cara, le dais, y tenéis un botón, para entrar, directamente, y ya vais a formar parte, vamos, esta noche estáis dentro de la, de la membresía, podéis ver las clases, tenéis el recetario, y son, nada, 19, 19 euros, masiva, si vives en España, si es en Latinoamérica, 19 euros, que es ridículo, vamos, lo que cuesta una infusión de manzanilla, al día, menos, Madrid, ya, ah bueno, eres Tere, ¿no? Dice, animaros gente, yo estoy en la membresía, y estoy muy contenta, enhorabuena, Tere, me alegro, me alegro, porque me acuerdo de ti, cuando, en un directo de estos, yo creo que te convencieron los argumentos, y entraste, me acuerdo de ti, que me preguntaste por privado, y te dije, entra, que vas a tener, todo lo mejor, bueno, o trato de dar lo mejor, ¿vale? Eso ya es algo, que digo yo, pero ya eso lo tendréis que decir, o lo tendréis que valorar vosotros. Patricia dice que es la membresía, es la escuela de bienestar, ¿vale? Es una membresía, porque es mensual, estás el tiempo que quieras, pero es la escuela de bienestar integral, que realmente como se llama, pero para que entendáis, es una membresía mensual, donde tú estás el tiempo que quieras, quieres estar un mes, dos meses, tres meses, mi intención, y para lo que yo voy a trabajar, es para que una persona esté, infinito, que diga, no me quiero ir de aquí, por el buen ambiente del que me rodeo. Si la gente paga Netflix de por vida, que son 10 o 20 euros, dependiendo la, ¿no? Hay de 5, 10 o 20 euros, y la gente lo paga, para estar viendo películas, para estar con la mente y el cerebro frito, de ver tonterías, oye, que yo a veces veo películas, pero, a veces, estamos ahí nada más que, viendo cosas que no nos aportan nada para la vida, y oye, invertir, para nosotros, pues, es algo de lo que yo voy a tratar, que la gente diga, guau, es que quiero más, necesito más, ¿no? Bueno, pues como comenta Tere. Jolly dice, yo en enero me apunto, bien, 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 mira, hay mucha gente que me dijo, que en enero se apuntaba, porque claro, yo esto lo he lanzado en diciembre, sabiendo, pues, lo que se venía, ¿no? Que son las navidades, así que nada, en enero, os espero a algunos, que sé que vais a entrar. Yesenia, Ollarvez, son, vale, si tienes, si no controlas de euros, me escribes por privado, y te digo cuánto es, que yo tampoco controlé de otra moneda, pero te ayudo, lo calculamos, son 19 euros, o 19 dólares, ¿ok? Muchas gracias, muchas gracias, familia. ¿Cómo lo trato del hígado brazo? Dice Bunay Luis, mira, me encantaría decirte, te voy a decir primero lo que todos esperamos, ¿vale? Cuando tú piensas en hígado brazo, oye, quiero un consejo, venga, yo te lo voy a decir, empieza a consumir plantas durante, no sé, los próximos meses, puedes estar 4 o 5 meses, consumiendo dos veces al día plantas como, diente de león y cardomariano, esto es lo que todos queremos escuchar, ahora, te tengo que hablar con el corazón, yo tuve hígado brazo, si estamos en redes sociales, buscando, y yo a veces lo he compartido esto, o sea, yo soy culpable o responsable de esto también, pero muchas veces estamos buscando una solución, de una pastilla, una planta, o un alimento, que solucione un problema que se ha gestado durante décadas, a través de una cantidad abundante de tóxicos y ácidos que hemos puesto en el cuerpo, no tiene sentido pensar así, es como nos enseñan a pensar, para no obtener resultados, para que seamos dependientes y a veces ignorantes, como me pasó a mí, que tuve un montón de síntomas y no sabía cómo salir de eso, hasta que empiezas a tomar acción, a responsabilizarte, a buscar, y a controlar cada uno de tus hábitos, sobre todo la alimentación, ¿cómo podemos llegar a un hígado graso? os recuerdo, un hígado graso es un hígado que está intoxicado, y para ello, para manejar la intoxicación, lo que hace es rodearse de líquidos o de grasa, para protegerse de toda la basura que tiene acumulada, que ya no puede sostener, entonces, tenemos que ir hacia atrás, ok, si mi cuerpo está lleno, en este caso mi hígado, que es un filtro, que filtra nuestra sangre, entre otras cientos de funciones que hace, está saturado, ¿cómo puedo yo dejar de saturarlo? Primero, cambiando la alimentación que estoy llevando, yo te diría, reduce al mínimo posible, si puede ser cero mejor, productos de origen animal, consume más vegetales, frutas, verduras, olvídate si alguien te dice que la fruta genera hígado graso, o que genera problemas a tu hígado, o cualquier órgano, es una confusión, que debería de ser criminal, porque esto es algo que está evitando, que las personas puedan mejorar su salud, alimentos vivos, cuantos más crudos mejor, alimentos que creen energía vital, que creen vida, que creen un entorno respetuoso y armonioso para ti, donde, ¿qué quiere decir esto? que el cuerpo puede hacer sus funciones, cuando al cuerpo le estamos dando ácidos, a las 3 horas otra vez ácidos, a las 5 horas ácido otra vez, estamos comiendo 3 y 4 veces poniendo sustancias ácidas, porque te han dicho que tienes que comer más proteína, que tienes que comer más omega 3, eso es absurdo, pensar todavía, a día de hoy, en la salud de esta manera, la salud no se mide por cuántos micronutrientes, o cuántos, se mide por cuánto voy a vivir, y con qué tipo de calidad voy a vivir, cuánto voy a vivir, y con qué calidad de vida voy a vivir, cuando encuentro una alimentación, que me proponga, vivir de una manera sostenible, y que me aporte longevidad y calidad de vida, entonces, habremos encontrado, la alimentación perfecta para el ser humano, bueno, pues sabéis, se ha encontrado, se llaman zonas azules, se llama dieta basada en plantas, dieta integral basada en plantas, y existe, de hace mucho tiempo, y muchas personas no lo quieren ver, o no, bueno, no lo quieren ver, porque se caerían muchos negocios, basados, en el consumo abundante, de proteínas y grasas, que hacen que una persona, pueda perder peso, pero acorte su esperanza de vida, así que, nos toca tomar acción, te diría, Luis, que te apuntes a la membresía, a la escuela, apúntate, y nos ponemos en ello, ya, desde esta noche, empiezas a ver los vídeos, y te pones en ello, y el martes estaremos en directo, que tenemos sesiones todos los martes, ¿vale?, sesiones privadas para la membresía. Dice Miriam, estoy delgada, y tengo problemas de piel, linfoma, células, células C, estoy totalmente centrada en cambiar mi vida, estoy abierta al cambio, y sé que lo voy a conseguir. Miriam, esa es la mentalidad, uno nunca sabe hasta dónde le lleva al cuerpo, pero es que, con esa mentalidad, tengo fe de que vas a revolucionar tu salud, tu vida, lo estás haciendo, el cambio de mentalidad, es que es eso lo que trato de conseguir, o lo que trato de promover en la escuela, que una persona, deje el pesimismo, deje, incluso la queja, pues, ahora Miriam podría estar diciendo que estoy delgada, que tengo problemas de piel, que tengo no sé qué, y no, no, le ha dado la vuelta a todo eso, ha utilizado el dolor, como motor, para prosperar, y para crecer cada día, y eso es lo que tenemos que hacer, realmente esto no es sólo para la alimentación, sino para todo, para todo, porque lo que nos mata en vida es el estancamiento, ya hablemos de alimentación, de salud, de emociones, o de crecimiento personal, estancarse, es lo que nos mata, y toda nuestra vida, todo lo que vemos alrededor, está diseñado para que una persona se estanque en la vida, todo, todo es entretenimiento, para que no hagas nada, el entretenimiento y el ocio está bien, para momentos determinados, pero hay personas, como era mi caso, que vivimos constantemente buscando el ocio, y el entretenimiento mental, para no pensar en el aquí y ahora, y el que puedo hacer con mi vida, tomar acción, y ponerme incómodo, y eso es lo que tiene que hacer una persona, que tiene hígado graso, que tiene migrañas, que tiene lo que sea, da igual, tiene que ponerse incómodo, y decir, ahora, yo autogestiono mi vida, y voy a ser responsable, y voy a dejar, que todas las etiquetas se queden fuera, todo lo que me hayan dicho, no voy a permitir que me afecte, y voy a buscar soluciones, porque oye, hay una persona en el mundo, que ha conseguido resultados con mis síntomas, si hay una, yo voy a ser la siguiente, no sé si lo voy a conseguir, pero voy a dedicar mi vida a ello, y te prometo, que dedicar tu vida, a cuidarte, a ser mejor, y a desarrollarte, es lo que te mantiene, en ese estado de paz, que otros dirán, felicidad, alegría, lo que sea, para mí es mantenerte, en estado de paz crónico, y cuando no permites estancarte, y sigues evolucionando cada día, es imposible no tener paz, a pesar de que hay problemas, por supuesto, esta es la mentalidad, de las que os quiero contagiar a la escuela, que lo sepáis, es mentalidad, temas, suplementos, zinc, vitamina B12, que se le da mucha importancia, sí Maite, de esto, bueno, por ejemplo, en la escuela, lo voy a explicar bien, para que todo el mundo, de hecho, esta sesión no, la siguiente, que seguramente entre más gente, voy a esperar un poquito más, porque en enero va a entrar gente, a revolucionar su vida, estoy seguro, y hablaré de todo eso, por decirte así rápido, por si no estás en la escuela, te diría, vitamina B12, importante para el sistema nervioso, no podemos prescindir de ella, y es cierto que ahora a nivel mundial, a todo el mundo se le está suplementando, ¿por qué? porque es de origen bacteriano, no es ni animal, ni vegetal, son bacterias, que están en los terrenos, pero como ahora nosotros, tenemos que higienizar todo, tenemos que lavar todo, nadie se come, una manzana del árbol, o una zanahoria recién arrancada, le quitan la tierra y te la comes, esto ya no existe, hay que lavarlo todo muy bien, y en ese proceso de higiene, es donde se elimina la B12, a los animales, como no la obtienen de los suelos, lo que hacen es inyectársela, salvo que sea de cultivo ecológico, de pasto, de ganadería no intensiva, todo esto, el zinc, es fácil encontrarlo, en semillas de calabaza, en legumbres, sencillo, no me preocuparía tanto por el zinc, y si por limpiar, que tener, bueno limpiar, tener un cuerpo óptimo, para que pueda recibir sus nutrientes, y asimilarlos, los déficits nutricionales, esto se lo recalco mucho a la gente de la escuela, los déficits nutricionales, vienen, de la sobrecarga, de ácidos en el cuerpo, los déficits, vienen de la mala absorción, por la cantidad de tóxicos, que tenemos en el intestino, si en el intestino, que se produce, el 80 o 90% de asimilación de nutrientes, y yo tengo una placa de mucosidad, debido a la agresión de ácidos, que estoy poniendo, entonces, ¿cómo quiero asimilar? ¿Qué es lo que ocurre? Que entro en una cascada de acontecimientos, ¿cuál es el siguiente acontecimiento? Tomar más suplementos, o tomar un suplemento, ¿cuál sería el siguiente? Oye, con este suplemento no me sirve, necesito, en vez de mil microgramos, necesito dos mil, pues así, y te mantienes toda la vida, consumiendo sustancias, en lugar de ir a la raíz, como decía al principio, la solución no es tratar la inflamación, si yo me golpeo, la solución es dejar de golpearme, y luego ya sí, tratar la inflamación, que seguramente el cuerpo lo haga solo, y no tengas ni que intervenir, pero lo primero es dejar de agredirte, sacar toda la toxemia, toda la basura, que esté impidiendo que yo pueda asimilar, todos los nutrientes, y luego, sí que es cierto, que debido al momento, en el que vivimos, donde los nutrientes, pues son más escasos, que hace 100 años, puede ser interesante, irnos por algún alimento, en forma de complemento, ya sea algas, ya sea semillas molidas, bueno, algo que todo el mundo conozca, que sepas el origen, no algo químico, ¿no? Y en último caso, pues algún suplemento, podría ser, pero de la alimentación, prácticamente podemos conseguir casi todo. Bueno, muchas gracias, gracias por el apoyo, espero que os esté gustando, y, dice, tele ahí Miriam, genial, seguro que te veo en la membresía, qué bien, qué bien, me alegro mucho, ahí, de todo esto hablamos, pero ya, vamos a lo práctico, ¿ok? Aquí, pues lo que hago es, quiero generar curiosidad, en cualquier persona que esté diciendo, bueno, a mí nada me ha funcionado, no sé qué hacer, pues, toma acción, y prueba, prueba, ¿ok? Si no es ahora, pues en enero, que son mejores fechas, y si, vives con dolor, vives con molestia, no sabes cuál es el camino que tienes que tomar, no esperes más. Totalmente de acuerdo, para obtener salud hay que evolucionar y no estancarse, ser activo y menos pasivo, dice Miriam, totalmente, muy bien. Patty dice, hola Ramsey, como alumna que soy, esta es la alimentación que el cuerpo humano necesita, animo a todo el mundo a que se ponga incómodo, ya que notarán grandes cambios, un gran abrazo, gracias, Patty, gracias, muchas gracias, totalmente de acuerdo, eso es. María Santiago, ¿cómo estás? Pues nada familia, espero que os haya gustado este directo, mañana estaré otro ratito, para seguir compartiendo información, ya sabéis que hemos hablado de temas, para quien haya llegado tarde, os recuerdo, hemos hablado de la presión arterial, hemos hablado de los oxalatos, hemos hablado también de la vitamina D, y bueno, se me ha quedado pendiente hablar de la fibra, que lo vamos a dejar para mañana, hablaremos de otros temas, estaré por aquí, por la tarde, lo anunciaré en alguna historia, estaros pendientes, que lo anuncio, para que, bueno, para que podáis estar, y dejarme alguna duda, ¿ok? Alga Cam dice, hola Ramsey, en esta época de gripe, resfriados, ¿qué alimentos, hierbas o suplementos recomiendas, para tener un sistema inmune fuerte? Vale, te diría, que vayas por el camino, vuelvo a decirte lo que le dije al compañero, ¿no? respuesta rápida, y respuesta de corazón, la respuesta rápida, hongos, maravillosos para estimular el sistema inmune, el hongo, el hongo reishi, y hongo shiitake, si quieres te los escribo, me dices, como dice Tere, cítricos, Tere ya está a otro nivel, y ya responde por mí, cítricos, te diría, aparte de los hongos, como, digamos, como suplemento, ¿vale? que al final es un complemento, porque viene de un alimento, de algo que conocemos, ¿no? que se puede comer, entonces, eso estaría bien, podrías hacer zumos, donde incluyas mucho cítrico, pero, es muy importante, te voy a decir, algo acá, bueno, no sé, el nombre, te voy a decir, que es muy importante, lo que eliminas, esto ya lo trabajamos, más a fondo, en la escuela, porque ahí vas a tener, recetas e ideas, pero es muy importante, lo que tú eliminas, y aquí nos podríamos extender mucho más, entonces, empieza por esto, ¿quieres aumentar, o potenciar el sistema inmune? invierte, compra algún suplemento, que no son tampoco caros, de hongo reishi, el hongo shiitake, el chaga, ¿vale? hay varios, estos tres, casi que me vienen ahora a la mente, están muy bien, hay alguno, mejor que otro, no sé cuál de los tres podría ser mejor, pero bueno, que, muy potentes, en casi todos los libros, que leo sobre salud natural, hablan siempre de los hongos, y además hay bastante evidencia, de cómo puede ayudar a aumentar la inmunidad, siempre, esto es con lo que te tienes que quedar, dentro de un contexto, de una correcta alimentación, te explico, es como decir, voy a poner un ejemplo muy radical, pero es como decir, yo quiero verme mejor, sentirme con energía, voy a hacer zumos de vegetales, como propongo yo aquí, un zumo de espinaca, zanahoria, maravilloso, pero ahora, por la noche, todos los días, me pongo a beber alcohol, entonces, el zumo, evidentemente, va a ayudarte, está bien, pero vas a contrarrestar todos sus efectos, con un veneno, como es el alcohol, o alimentos, que son, o generan toxicidad, dentro de nuestro organismo, por lo tanto, estás poniendo, en la balanza de la salud, algo de peso, pero en la balanza de la toxemia, estás, directamente, contrarrestando todos los efectos, cuando tú, empiezas a poner, peso en esta balanza de la salud, ya sean zumos, los hongos, que te he dicho, una alimentación basada en plantas, y hierbas medicinales, entonces, si tienes un día, un mal hábito, pues no pasa nada, siempre la balanza de la salud, va a estar en contrapeso, y vas a poder evolucionar, y sobre todo, comprar más papeletas, para vivir más, y con calidad, Reishi, hoy en día es difícil de encontrar, en Amazon las venden, creo, y además, una marca alemana, que es orgánica, a mí me gusta bastante, msacmor, dice, ¿dónde se pueden encontrar estos hongos? Ya te digo, que en Amazon hay una marca, que se llama Biotiba, Biotiba creo que se llama así, y, y es, son alemanes, y tienen todo, se envían bastante ecológico, orgánico, casi todos los productos, que ellos venden, entonces, oye, puedes mirar, y si no, en Amazon encuentras, yo creo que sí, que ahora mismo es fácil, tener en cuenta, que no son productos de Amazon, sino son productos de herbolarios, de tiendas, que utilizan Amazon, para envíos, ¿vale? Que hay gente que piensa, no, es que Amazon no me, o sea, Amazon al final es un intermediario, si yo, por ejemplo, mis libros, uno de ellos se vende en Amazon, pero el libro, lo produzco yo, lo edito, lo hago yo, y utilizo Amazon para, para vender este, ¿ok? O sea, que se pueden encontrar cosas interesantes ahí, cada vez más. Pues, familia, muchísimas gracias, os recuerdo, ¿queréis tomar el paso? Escuela Bienestar Integral, la membresía, podéis entrar en acción desde ya mismo, porque nada más, entrar en la membresía, recibís una clase, bueno, vais a tener más clases, porque están ya todas alojadas en la plataforma, pero tenéis la clase de bienvenida, el recetario para comenzar, y luego todas las clases que se han impartido, durante este mes de diciembre, además ahora tenemos invitado especial, tenemos unas recetas también para enero, que voy a compartir, y bueno, muchas más, muchas más cosas interesantes, donde además, vas a compartir un grupo de Telegram, con un montón de personas, que vibran en tu misma energía, en tu misma situación, y que van buscando lo mismo que tú, sentirse mejor, porque merecemos bienestar, a poner mucho color, familia, un beso enorme, adiós. Gracias.